Es súper chévere porque en realidad es como que pasa rico, estás en un ambiente muy especial, estás trabajando, disfrutando de la compañía también de los otros colegas que normalmente no tenemos muchos momentos para compartir. Y de la compañía del corazón. Y de la compañía del corazón, exactamente, esa es la mejor parte. Que bueno, pues vamos entonces de inmediato a aprovechar y a comenzar con las preguntas. ¿Quién va a iniciar? Bueno, sí, yo me propongo, sí. ¿Telemundo? Hola, buenos días, bienvenidos a Santo Domingo, bueno, a Punta Cana también. La primera pregunta, bueno, va a ser una en dos y los dos a ver si me la pueden responder ambos. En los Beborn Latinos vimos su presentación, muy hermosa por cierto, todos creo que quedamos encantados y demostraron que su amor es verdadero. Me callaron la boca porque yo pensaba que era estrategia. ¿Ustedes consideran o piensan que en el mundo hace falta más amor? Y lo segundo, ¿cómo sería la boda perfecta de Karol G y de Anuel AA? Yo pienso que si en el mundo hace falta más amor, pero sé que es tanta guerra en el mundo y todas las otras. Si en el mundo viene más amor, hubieran menos cosas negativas y la boda te toca. No, pues en realidad ya de la gente yo creo que sabe, hemos hablado muchas veces de que si hay un compromiso, estamos súper felices viviendo el momento, o sea, no estamos rush, lo estamos viviendo, lo estamos pasando súper rico. Ha sido muy especial porque respondiendo también parte de tu primera pregunta, simplemente le mostramos a la gente que teníamos algo y la gente se conectó y la gente se ha sentido inspirada de eso de esta manera, entonces todo como en general ha sido muy especial. ¿Y la boda? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Ahí te dejaremos a ver. Por favor, pregunta de este lado, con la facilidad del micrófono. Mayra, de este lado, por favor. ¿Qué Univisión quiere hacer una pregunta? A ver, ¿de qué o me lo acerco? Venga. En una banda de primer impacto, pues Anuel y Carolina, esta pregunta es para ambos. Muchos se ha dicho de su relación, cómo muestran su noviazgo a través de las redes sociales. Hay quienes piensan que esto es para obtener más likes y que es todo parte de una estrategia, como decía el colega. ¿Qué ustedes tienen que decir ambos a esos que piensan que es parte de una estrategia para obtener más likes? Que digan lo que digan en el tiempo de ahora, porque lo que importa es lo que ellos sienten y lo que ellos sienten para que estemos felices. Y yo la amo y la llame a mi, ya eso es lo importante, que la familia de nosotros nos amen y ya. Hola. Hola. Vamos acá. Acá, acá, acá. Hola, hola. Bienvenidos nuevamente a la República Dominicana. Carol y Anuel, estuve viendo el live que hicieron recientemente. Y confieso que los adquiro más. Y pude ver un amor más real, más natural. Y digo, de manera muy, muy independiente, muy, muy sincera. Vi otra parte de ustedes que se sintió bastante sincera. Ahora, ven, vieron un concerto en la República Dominicana. Y cuando mencionaban los países en los que van a estar presentándose, sentí algo especial por el país. Y se notó, ¿qué están preparando? Siento que va a ser algo diferente a lo que han venido tal vez haciendo. ¿Va a ser el significante? Cuéntenos un poquito de esa presentación tan esperada. Primero, en realidad, es la primera vez que vamos a cantar ambos aquí. Yo no he cantado todavía. Manuel tuvo la oportunidad de venir a un concierto con Romero Santos. Pero es la primera vez que la gente va a ver como el espectáculo de Anuel y el espectáculo de Karol G. Y esta vez juntos. En realidad, pues, es yo creo que una experiencia única. Yo siempre le decía a la gente que tenían que ir a ver culpables. Porque no hay, siendo que no va a pasar en mucho tiempo una pareja en realidad. Que estemos haciendo un concepto como lo tenemos. Que no se puede explicar. La gente tiene que ir a vivirlo porque está entre visuales. Las bailarinas, los vestuarios, todo es muy especial y muy espectacular. Y, pues, además de eso, estamos conectados. Tenemos familias, en especial Emanuel Tire. Está muy conectado familiarmente con República Dominicana. Entonces, ambos estamos súper emocionados. O sea, en realidad, sí estamos muy emocionados. Es el estadio. Esperamos que la gente se dé la oportunidad de ir. Que no vivan con nosotros. Así que vamos a ver qué pasa. Sí, yo siempre quisiera venir a cantar el bagaño. Pues, no se me dio por lo que me pasó. Pero, desde que llegue el cariño en el concerto de Romeo. Estoy dado con las recusiones aquí completas. Así es nosotros. Vamos a continuar con las preguntas. Ahí tengo la tuerca ya en espera. La tuerca, por favor. Que la que ya estaba en espera. Por aquí, que vivo el 10 de Cariño TV. Que es el futuro Canal 93 para Carol. Y también para Noel. Sus discos. Hablando de sus discos. Estás promocionando Ocean. Es una canción que ha calado. Y yo que vivo entre mujeres. Pues, todas hemos conectado con esta historia. Esta canción. Carol, es escrita por ti. Cuéntanos si parte de tu disco. Sigue esa misma línea. Bajando un poquito lo del movimiento. O si es mixto. Y para Noel. Para que responda de una vez. Tu próximo disco. Si ya lo estás preparando. Sé que sigues recorriendo el mundo. Pero ustedes no se detienen. Y dentro de todo el movimiento. Pues, siguen reinventándose. A ver, Carol. Bueno, con Ocean. Han pasado cosas increíbles. Era un álbum donde le estábamos apostando realmente a todo. Porque tiene canciones. Como la gente ya escuchó canciones en guitarra. Una canción en reggae. Una canción simplemente en un piano. Y era un riesgo muy grande. Porque la gente pues esperaba un álbum por barro. Me pareció increíble que desde el primer momento. En que salió mi álbum. Hemos estado número uno. Sin fallar un solo día. Hablando en especial de República Dominicana. Tengo seis canciones en el top 50 de Spotify. Que me hace sentir muy especial. Además de eso. Es la primera vez que voy a estrenar dos de mis canciones en vivo. Y en show. Aquí en el concierto de República. Así que. Muchas cosas muy buenas pasando. Con mi álbum. Vienen muchas sorpresas. Todavía no. Es solo como que lanzamos el álbum. Ya está ahí. Hay una parte. Pero viene otra parte. Que vamos a empezar a trabajar. Y bueno. Pues de eso se trata. De tomar riesgos. Y lo más bonito. Es que la gente lo haya aceptado. Y haya visto que. Deje salir las letras de mi corazón. En un álbum. Como las escuchaba en mi cabeza. Y el hecho de que la gente lo consume. Y le haya gustado. Ha sido súper. Súper especial para mí. ¿Y para ti, Anuel? ¿Estás preparando disco? Continúas. Sí. Me preparando el disco nuevo. Se va a llamar Emanuel. 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 Tengo la oportunidad de trabajar. Trabajando lo mejor. De lo que he trabajado en Real Anterro Fuente. Tengo un futuro grande, Karol, Dariyaki, Ozuna, el Alfa, Nicky Yante, con muchos futuro que también tengo, va a ser mil veces más que antes de él. Gracias, señor. Hola, Manuel, Karol. Ustedes, a raíz de su relación, han vivido muchas experiencias, tanto buenas y malas. Anuel se ha vuelto un poco más bueno. Karol ha dejado salir un poquito más de fuego. Entonces, ante todo eso, emocionalmente, ¿cómo le ha afectado el hecho de que fanáticos se han ido, otros han llegado, amigos se han ido, otros han llegado? Por el simple hecho de ustedes estar juntos. Pues la verdad, yo, ahí se te digo que el hecho de vivir de esto, o bueno, mi filosofía de vida es decir, yo voy a vivir de esto, pues que la gente aprenda a quererme como soy porque es muy aburrido tener que hacer un papel o tener que ponerse un filtro. No es que él se haya vuelto más bueno y que yo me haya vuelto diferente. De cierta manera, cuando uno conoce a una persona que te hace sentir como eres. Él siempre fue bueno, él siempre ha sido bueno, solo que ahora lo muestra con más tranquilidad. Y yo, de cierta manera, todas las mujeres tenemos una sexy, una atrevida, una más coqueta que nos da pena mostrar. Y yo, de cierta manera, pues con él me he sentido súper cómoda. Y los que vienen y se van, que se queden los verdaderos. Eso es lo único importante. O sea, es decir, que anteriormente la actitud que tomaban era como parte simplemente del negocio, no ustedes mismos. Es que, ¿sabes quién? La industria te presiona como que de cierta manera, tiene que haber como que un cuadriculado de cómo tiene que ser para que encaje. Entonces uno, o por lo menos en mi caso personal, sí obviamente yo me cohibía de muchas cosas por miedo, pero con el tiempo yo he ido como que soltando eso y me he sentido con él súper cómoda y súper tranquilo. Exacto, es como yo sin yo. Sí es bien muy grande. Pero mamá, yo ya tomando decisiones, mejores decisiones y no cometiendo tanta errores. A Noel y Karol G, desde Colombia, la emisora juvenil número uno, MIX, la emisora que está comandando, primero darle la bienvenida a los Premios Hit. Qué bueno que estés con nosotros aquí. Pero quería preguntarle a Noel, y si no puede responder, responde Karol G. ¿Qué es eso que sabe hacer Karol G que a Noel no sabe hacer? Hablar. Y Karol G, si mañana tuviese un niño, ¿cómo se llamaría? Emanuel. Emanuel, ya lo tiene listo. Amén, amén. Por favor, arte y medio que ya estaba en espera. Facilítenme el micrófono, arte y medio que ya estaba en espera, por favor. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a República Dominicana. Emanuel y Karol, ciertamente ustedes han tenido y se ha vivido muy intensamente la relación de ustedes a través de las redes sociales, que es donde podemos verlo. Pero en el plano de la música son competencia. y en diversas premiaciones han estado en la misma categoría haciendo competencia. En la última oportunidad ganó Karol. O sea, entre ustedes dos, ¿cómo manejan el ego, el posicionamiento? ¿Existe esa rivalidad o cómo lo manejan? En la última oportunidad me ganó él. En la última, en los billboards. Sí, en los billboards. a algo como que estás haciendo algo bien. Pero tenemos muy claro que un premio no va a definir qué tan grande o qué tan exitosos somos. Entonces tratamos de no tomarlo muy personal. Pero la verdad, sí es como que, bebé, tú sabes que... Decimos como tú sabes que me lo voy a ganar yo. O tú sabes que yo soy la que me lo merezco. O no me lo miraron listo a la categoría de las redes sociales por no quitarte el premio a ti, porque tú sabes que los dos nos damos la pelea y así nos la pasamos todo el tiempo. Pero de una manera, pues, super sana, natural. Bueno, recordar que ellos este sábado se estarán presentando en el Estadio Fisquería a parte de su vida de Inculpables Tour 2019. Yo sé que mucha de la prensa que está acá también se dará cita en Santo Domingo para ser parte de esa cobertura. Tenemos a Telen Díaz en Q. Sí. Hola, Anoel y Karol. Hablaban de este concierto en la comunidad dominicana de una manera muy especial. ¿Qué tanta influencia de la cultura o de la música dominicana tienen ambos? Y a Karol, una pregunta particular, como mujer dentro de la industria, ¿qué tan difícil ha sido? Bueno, primero, hablando de las influencias dominicanas, ambos, cuando nos conocimos, acordamos con que a ambos nos ha encantado demasiado la bachata de muchos artistas. Creo que no solo de los más reconocidos, sino de ahí bajando, hemos coincidido en que nos gustan muchos estilos de música de acá. Y en realidad, como mujer, ¿no? Yo ya, de verdad, yo creo que la gente sabe que para nosotros las mujeres sí, sí fue muy difícil, pero yo ya, digamos que de cierta manera superé esa parte, ya siendo que estamos en un punto donde es qué bueno hablar de que ya lo logramos, de que ya estamos haciendo grandes cosas, de que hay otras artistas urbanas que nos estamos ahí dando la competencia de cierta manera, ayudándonos abriendo un camino. Así que, yo más que hablar de lo duro que fue, ya me siento muy orgullosa de lo que logramos, y ya me siento orgullosa de que la gente escuche la música, nos quiere ver, quiere ir a los conciertos, y esa para mí es la parte más especial. Muchachos, para Televisa Espectáculos, Televisa México, Ricardo Escobar, Carlos, has llamado la atención mucho en México, has llenado a los titulares de los periódicos, porque te has unido a Gloria Trevi, y decían los periodistas en México, cantan contra los hombres. ¿Qué nos puedes decir sobre el tema que has hecho junto a Gloria Trevi? La canción, es una canción que yo escribí hace como un año y medio, casi dos, y nunca la saqué porque sentía que le faltaba algo. Luego me invitan a un, yo tengo una gira de conciertos con Gloria Trevi, el próximo semestre, me invitan a esa gira, y de cierta manera yo dije, bueno, Gloria Trevi, Carlos, y tenemos estilos de música muy diferentes, pero si hacemos una canción, la gira va a tener mucho sentido, y me acordé que tenía esta canción, y Gloria Trevi, todos sabemos que ella tiene la actitud, que ella tiene el criterio, yo dije, las dos vamos a cantarle aquí al hombre que nos hizo esto, que nos hizo lo otro, con full actitud, la sacamos, ha sido todo un éxito, y en realidad en México ha sido algo súper especial, ella es lo máximo, o sea, ella es literalmente lo máximo y la tiene súper clara, y bueno, qué bueno, que en México ha tenido un impacto especial, porque precisamente de ahí han partido muchos shows y muchos eventos que tengo en México, han venido gracias a eso, así que estoy muy feliz por el featuring, fue súper exitoso. Gracias, Carlos. ¿Otra pregunta para quien me visita? Ok, mi pregunta es para, un primer para Karol, para ti, ¿quién es más celoso? ¿Anoel o tú? Y segundo, y segundo, Anuel quiero que me digas... Recordamos, perdón, tengo una pregunta por medio, porque estamos un poquito corto de tiempo. Ok, me voy a terminar esta vez, sobre la tiradera, Anuel, ¿qué tú opinas? Porque aunque ahora está un poco más comercial, todo el mundo quiere saber tu opinión sobre esto de la tiradera, que antes no hay mucha controversia, y más que hace poco, un exponente que dijo que iba a hacer un tema, que es Brian Mayer, haciendo referencia hacia ti y contra tuya. Vamos a empujar un poquito, por favor, más en la participación de ellos, en los premios, en su gira, vamos a trabajar un poquito más que parte de la esencia de lo que ellos están acá. Vamos a pedirle, por favor, la siguiente pregunta acá. Karol, Jan Carlos Barabay, Canalona desde Colombia, bienvenida acá a Punta Cana. Karol, sin duda, este álbum Osha es, sin duda, el álbum donde te resume mejormente el momento en el que está pasando en tu carrera. ¿Cómo se siente con ese álbum y la acogida que ha tenido en el público a nivel mundial? Es que sabes que el álbum es literalmente, a mí alguien me preguntó que describiera en tres palabras mi álbum, y mi álbum es Carolina Giraldo Navarro, o sea, es simplemente lo que yo tenía aquí. Y esto va muy con la primera pregunta que alguien nos hizo acerca de si el amor mueve el mundo, si era importante. Y en realidad yo me he dado cuenta que simplemente me dejé llevar por cosas que estaba sintiendo, y el álbum ha sido todo un éxito, lo que me demuestra que de verdad hay mucha gente afuera que siente muchas cosas con falta de música con la que lo puedan expresar, y creo que ese es el éxito de Ocean. Así que por ese lado, check en mi lista, hice el álbum como lo quería y así ha sido todo un éxito, y como artista eso es lo mejor que nos puede pasar. Bueno, yo, voy yo. De la mega Colombia, ¿cómo estás? Bueno, voy yo. Anuel, nos enteramos de que vas a hacer cine aquí en República Dominicana, que vas a hacer cine, 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 con la gente de Caribbean Cinemas, y quisiera que Caro nos hable de la sorpresa del concierto. Sí, eso fue algo que mi manejador y mi equipo trabajo preparamos, que desde que yo estaba preso, yo se había comunicado que estaba interesado en hacer la vuelta, y sí, estoy, estamos puestos para esa vuelta y ya me he ofrecido para salir papel, para otras películas también, que ahora este año vengo más puestos para esa vuelta. ¿Cómo fue el proceso de creación del álbum? El álbum de Ocean empezó hace más de un año ya, simplemente empecé haciendo música, solamente que el año pasado estaba en España siguiendo el mar. Y dije, yo creo que ya es momento de empezar a trabajar mi próximo álbum, quiero que se llame Ocean, porque es el único lugar donde yo siento que puedo, más que conectarme con el mar, conectarme conmigo misma. Y empecé a trabajarlo, cuando me gané el Grammy el año pasado, dije, tengo que romper con mi álbum, y de verdad, me puse en la tarea, me fui para una isla, me llevé todo mi equipo de trabajo, y ahí terminamos todo lo que fue la parte de composiciones, de creación de beat, me llevé mis productores, compositores, la gente con la que hice la parte de imagen creativa de todo, y ahí salió. Y hasta ahora, pues, lo que escuchaste, todo de verdad se hizo muy cerca al mar, para que tuviera ese sentido y esa vibra, y ya. Unas últimas palabras de parte de Anuel, de Karolín, para despedirse. ¿Sabes qué? Quiero escucharla de ella, porque en realidad la conozco de Colombia. ¡Minta gracias! De la mega Colombia. No, mira que te queríamos preguntar a los dos, además, ¿qué pasó con la presentación que tenían en Pereira? Porque hay muchas personas que nos siguen en redes sociales, y están pendientes del tour, pues que tienen ustedes, y están con muchas ganas de ir, pero no saben qué pasó, ¿qué pasó? Súper rico que me hayas preguntado de eso, porque es un momento de aclarar, ambos estamos súper tristes, porque nos hemos visto envueltos en mala información, en cosas que de cierta manera nos hicieron ver mal, y no teníamos conocimiento. Nosotros no podíamos salir un día antes de Miami a hacer ese concierto, porque estábamos grabando videos tanto del álbum que viene de él, como el álbum mío. Yo todavía estoy en grabación de videos con distintos artistas. Entonces, con la agenda que tenemos nos queda muy difícil decirnos, vamos a ir un día antes a esperar que el show sea el otro día. Todo estaba perfecto para salir. El avión tuvo problemas técnicos, se demoraron dos horas y media en cambiarlo, pero llegábamos a tiempo. Resulta que cuando salimos, aterrizamos en Medellín. Cuando aterrizamos en Medellín, nos dijimos, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué aterrizamos en Medellín? El piloto nos dijo que había sido porque había mal tiempo. Entonces, lo primero que hicimos para no quedarle mal a nuestros fanáticos fue poner un video, hey, pasó esto, había mal tiempo, no pudimos llegar, estamos en Medellín, en un carro no lo vamos a lograr. Cuando después con el tiempo nos dimos cuenta que el problema ni siquiera había sido de mal tiempo, el aeropuerto llevaba no sé cuánto tiempo cerrado porque lo están arreglando, pero las mismas personas de verdad de la aerolínea por ese problema de que no se fijaron si estaban los permisos, si estaba abierto o no, nos lo hicieron ver de esa manera y por eso publicamos ese video que nos hizo ver mal. Entonces, con la gente de Pereira, si eso es un en vivo, si eso es un video, si nos queremos disculpar, yo en especial amo esa ciudad, yo en especial he cantado en esa ciudad, se lo dije 70 mil veces, probablemente vaya a ser de lo mejor que te va a gustar de Colombia porque la energía, la gente es súper urbana, son súper reguetoneros. Así que si nos están viendo, ambos estamos previando. ¿Tú más querías decir algo? Sí. Es que la verdad, queríamos hacer otro video. Acaba un hecho como que dijimos lo de encima porque fue lo que nos dijeron y al pasar de los días nos dimos cuenta que no había ningún buen clima y como que yo lo digo con una falta de respeto porque me hicieron ver mal tanto la gente y gracias a ellos nos pudimos, se pudo salir saliendo positivos como el promotor del concierto y ya estamos poniendo la fecha que pronto se va a dar para Pereira. Carlos siempre me hable Pereira y todo el mundo, los otros cantantes que llevan más tiempo de dinero que yo me dicen que Pereira es una plaza muy importante, que son bien reguetoneros la gente. Yo, literalmente cuando me dijeron que era más de clima, esperamos que no, yo estaba decepcionado. Porque el que se me amara es uno, pero ya con el favor de Dios vamos a poder hacer el concierto y darle el choque que estaban esperando Pereira. Ya lo vamos a repetir, se va a posponer, obviamente no hemos dado una fecha porque seguimos en turno, nosotros tenemos que terminar otras fechas que tenemos, pero si se va a dar pues muy pronto, estamos tratando de que sea lo más pronto posible, así que Pereira, así para finalizar, de verdad los amamos, ojalá todos los que estaban, porque vimos que el lugar estaba lleno, todos los que estaban vuelvan a ir y los que no habían ido, que vayan porque va a ser espectacular y que los amamos. Bueno, señores, esta noche, el W.A. estará, oye, ya yo me voy por otra línea, yo estoy ansiosa porque la noche llegue para verlos a ustedes, desvilar por la alfombra, bailar con ustedes, y sobre todo ansiosa también porque la próxima semana, ya el sábado, ustedes estarán en Santo Domingo, en la presentación de Culpable Estudio 2019. Así que, señores, gracias a todos por la participación de este encuentro. Muchas gracias. 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 Gracias.